Bueno, ya veis cómo funciona esto. Desclare, pasa a este y canta cositas más suaves y más de amor. Bueno, me he parado aquí porque si no me equivoco y no sé si luego se verá mejor, pero yo aquí ya lo veo bastante definido. Creo que eso es lo que anoche me dijo Yolanda y Lucas, que es el trono, la silla de Dios. El trono de Dios, y es verdad que tiene forma así y parece que te puedes sentar ahí dentro y apoyar los brazos ahí a los lados. Con la cámara, como siempre digo, no sé si se apreciará, pero es brutal. Y además soy así nevadito y blanquito. La ruta estupenda. Ya veis, me he quitado la chaquetilla y todo, porque si no también genero mucho sudor y estar húmedo por dentro no es bueno, no. Y así que así voy normal y bien, los pies calentitos con las super botas que me ha regalado Lucas. De verdad, muchas gracias porque era algo que me preocupaba porque las que me encontré en el albergue en aquel agosto, que también muy agradecido, tenían un roto, tenían varios rotos y bueno, mi susto, mi miedo era que entrara agua y que el frío, etc. Y bueno, perder algún dedo. No, estas están genial. Así que nada chicos, continúo. Esto es precioso. De papel. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!